Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con juegos. Mil millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, Deyanira. Como delegada de la Gerencia General, autorizo se juegue el premio de 12 mil millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en X como Arroba Loter Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 12 mil millones de pesos es... 6, 8, 8, 0 de la serie 336. Repito, el número ganador es 68, 80 de la serie 336. Muchas felicidades a todos los ganadores.